Saludos amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en Compartiendo la Visión, tenemos el pastor salmista Juan Ochoa desde Argentina. Así es gente linda, les invito a poder disfrutar de todo el ritmo, de la cumbia, el cuarteto, el merengue y algo más a través de esta linda emisora, en larga oración síntoma amor que se va a conocer aquí y también nos puedes escuchar en www.radiofmlibre.com, te invitamos a disfrutar de buen ritmo a través de la radio. Ahí los esperamos en ovmradio.com, tu casa aquí, a donde amamos todo lo que es en Cristo Jesús. ¡Gracias!